Representantes de los cerca de 400 carros de transición animal que hay en Valledupar se vinieron hasta la alcaldía para pedirle al alcalde que agilice la reconversión laboral. Consideran que hasta ahora solo les han echado carreta. ¿Por qué están protestando ustedes? Hombre, nosotros estamos protestando por un incumplimiento que hemos tenido de parte de la alcaldía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se vino una ley que para el año 2000 ya no debería de haber carromulas en Valledupar el cual a nosotros no se nos ha cumplido. En todas partes ya han sido instituidos los carromulas al servicio dentro de las ciudades y a nosotros no nos han cumplido. ¿La reconversión no funciona? Eso es lo que nosotros queremos, la reconvención. Porque la alcaldía nunca se nos ha reportado ni con los votaderos. Más bien se nos ha hecho la vida imposible con la policía, nos echan la policía. Nos han prohibido votar basura en las partes donde nosotros votábamos porque eran lotes ajenos, que eran lotes de la alcaldía. Y la ciudad ha ido creciendo, se han construido en ciertos lotes, se están construyendo y más las invasiones que hay, que todos los días sale una invasión, no tenemos dónde trabajar. El trabajo de nosotros es votar basura, escombro y esas cosas porque ya en las ferreterías nos sacaron por los carros. ¿Están pasando mal ustedes con los carros? Sí, señores. Bueno, en estos dos meses ha venido una crisis para nosotros después del coronavirus que ya la gente no nos quiere dar nada, ni basura, ni escombro porque no quieren que uno llegue a las casas. Prácticamente no tenemos nada que hacer. Absolutamente salimos a las calles desde las 7 de la mañana a caminar. Llegamos a las 1, 2 de la tarde y nada, volvemos a salir en la tarde. Yo ayer, lamentadamente, en todo el santo día que salí a tomar sol con un niño menor de edad que tengo a mi poder, lo que me gané fueron tristes 2.000 pesos para comprar un plato de sopa y no hubo más nada. Y hasta la presente hoy tampoco ha ganado nada porque me tocó venirme para acá a ver si el alcalde nos soluciona este problema tan grande que tenemos nosotros. Si no lo quiere hacer por nosotros, hágalo por nuestros hijos, menores que tenemos, la edad y los discapacitados y por esas bestias que nos duele caminar todo el santo día, esas bestias en la calle y no hacemos ni para comprar la panela, mucho menos para nosotros. ¿Su nombre? Maidelides Montero, soy de la Comuna 5. Mi esposo falleció. A mí el caballo se me lo robaron. Me tocó meterme en los chupasangre para poderles buscar el que comer a nuestros hijos. Y como muchos compañeros que son adultos mayores, jóvenes, discapacitados y viudas, no nos estaban prestando atención. Y esos animales nos están matando. ¿Usted le usó una gorra de mello? Nada, para que vean, porque el mello va. Él fue a mi casa y ahora le vengo yo acá. Ya, para que nos den solución. Yo soy miembro de la asociación de los carromuleros. Yo ya tengo más de 20 años en esta actividad. Y quiero pedirle de todo corazón al señor gobernador también, que el señor gobernador se comprometió con nosotros también, que se ponga la mano en el corazón y cúmplala con la función como es. Que yo voté por él y muchos de nosotros también votamos por él. Entonces, que se ponga la mano en el corazón el señor gobernador, que nos colabore y nos ayude a esta restitución, porque ya no queremos más andar en la calle. Ya está bueno, ya. Porque no podemos, ya somos personas de edad, que no podemos andar montados en un carromulero. Y entonces, así es. El gremio de carromuleros ha manifestado una preocupación frente al proceso de reconvención laboral. El alcalde ha manifestado con claridad y contundencia la disposición en iniciar estas conversaciones, en instaurar de por sí ya una mesa técnica que permita tocar el tema y dar por fin solución al tema de reconvención laboral de los carromuleros, la cual hemos definido para el próximo jueves de la semana siguiente, con las sectoriales sobre los cuales concluyen las responsabilidades técnicas del estudio y dinamizar, y ojalá materializar lo más pronto posible este proyecto.